Estaba conmigo, mi amor. Y yo sin ti el amor. Es que, amiguita, tú me tienes como Alejandro San. Cuando nadie te ve, como tú me puedes. Esta melancolía, me tiene música de noche y día. En un cuaderno consigo canciones y cuentas poemas y tú no eres mía. Me sigo por un beso, yo mi mamá someto a preso. Y luego botaré la llave, en el hacer rotar incenso. Yo no le voy a hacer lo chico. Te llamas esp rächo. Yo sé que tu amor es puro peligro. Ya sé. Y ahora pudo verlo con los delirios. ¿Por qué? Te llamas esp disparity. Te llamas espỉißa, flamencos sonrisas. Me sigo por un beso. Con mis ojos, para que veas tu hermosa crees Con mis manos, para que toquen las nubes si quieres Dejame en mis dedos, para que recorres todo lo que hicimos esta noche Dejame hacer mis besos, y me lo sé, vuelve, si así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido, que te enamores, seamos eternos por esta noche Yo no te pido, que seamos un opción, si siendo amigos te gustamos de todo Con derecho, todos tus espechos, se los quitas conmigo como nadie lo hable hecho Amigos con derecho, eso no es tan secreto, que solo las paredes sean testigos del ordenador Yo no soy mi princesa, la casa de San Juan, chivo terminando, hombre de mi cama, mato Que los matanas, como que no quieren la pesa, mentiras, si no me miras, a mí te llego, salí de Páltame, con esa boquita, empiégame, con esos ojos, sedúceme Si te muero ya la ropa, casi desnuda, te ves más sexy Para mí, tú eres mi lady, yo soy tu mano, baby Amigos con derecho, tú aprovechas Dejame hacer mis besos, para que recorres todo lo que hicimos esta noche Dejame hacer mis besos, y me lo sé, vuelve, si así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido, que te enamores, que seamos eternos, solo esta noche Yo no te pido, que somos novios, si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho, de todos tus destechos, que los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho, que sea nuestro secreto, que solo las paredes sean testigos del ordenador Vamos a cantar, vamos a cantar, venga Me dijeron por ahí que la volvieron a ver, la volvieron a ver Con un tipo diferente cada noche yo confiaba en usted Ya yo no sé a qué creerme, saquió el resto de la gente Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volver a creerme Yo no sé, yo no sé si volver a creerme Es que ahora soy un hombre muy diferente Se tiene que oír Se tiene que oír Usted Ya ve Es que no hay gente no caña a ser Se me está al final yo me di cuenta de todo Y aunque se quiera ver, me la da por el lobo No sé, yo no sé, yo no sé Ahora yo no sé a qué creerme, saquió el resto de la gente Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé si volver a creerme Es que ahora soy un hombre muy diferente Usted 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 Pasó por aquí, mi tanto, mi tanto, mi tanto Ya ve Es que no sé, yo no sé Sabes que al final yo me di cuenta de todo Y aunque se quiera ver, me la da por el lobo Y aunque se quiera ver, me la da por el lobo Gracias